Largaron el premio Centro de Veteranos de Guerra en San Luis. Salen muy juntos a los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado, el 3 de la pista, el 8, estira a ventaja sobre el número 4, gana terreno por el lado y el 3 de la pista, el 3, abierto, va resueltamente, busca la guardia, el competidor número 5. Los competidores en los 700 metros y va a haber lucha en la delantera. Por el centro de la pista, el 8, va resueltamente, busca la guardia por el centro de la pista, el 4, desde el fondo viene atropellando el 3 por el lado, dentro de la pista lo viene haciendo el número 1. Los competidores descuentan ya los últimos 500 metros de carrera, va a haber lucha en la delantera. Por el lado, dentro de la pista, el 8, por dentro, el 4, va resueltamente, busca la guardia, abierto el 6 y viene ganando 3 rápidamente por el lado, dentro de la pista, el número 3. Los competidores descuentan los últimos 200 metros de carrera y varios competidores en lucha por la primera ubicación, abierto el 4, el 8, por dentro, va resueltamente, busca la guardia, el 3, abierto, viene atropellando rápidamente el número 11, 50 metros finales, domina por dentro el 3, pocos metros, se impone el 3 con clara ventaja, la segunda ubicación, el 4, abierto el 11 y cruzaron el disco.